Cuando me siento incómoda o me siento rara, emito señales como voltear los ojos o haciendo algún movimiento para saber que me estoy sintiendo incómoda. ¿Qué es lo que se puede hacer? Que es, por ejemplo, en las escuelas, que es donde normalmente pasamos nuestro día, pues tenerle confianza a los profesores, profesoras, prefectos, director, para exponer nuestro caso y así que ellos puedan saber cómo ayudarnos. Yo diría que vamos con la persona más cercana o también trato de explicar lo que estoy viviendo o sintiendo. También me defiendo mutuamente, diciendo que soy fuerte y lo puedo vencer.